Aunque el Congreso designó un nuevo vicepresidente, para algunos el cambio de dos ternas, la actitud de los diputados y la renuncia de ministros son una clara evidencia de que la crisis continúa. Bueno, hay que decir que fue una designación muy accidentada porque da la apariencia que ni el mismo presidente tenía claro qué perfil de vicepresidente necesitaba para esta crisis. De hecho, el nombre de Alejandro Maldonado Aguirre, que finalmente fue juramentado como nuevo vicepresidente, sale después de tres días de diferentes opciones. Así que, al final, lo que se ve es una improvisación en medio de la crisis del gobierno. El Observatorio Indígena, al evaluar los últimos acontecimientos políticos sin titubear, señaló que es necesario realizar alianzas y así poder accesar al poder. Los partidos pequeños en este momento, por la coyuntura política, están obligados a una alianza única para enfrentar la clase derecha y sobre todo la clase política narcotráfico, la mafia que hoy está gobernando. Me parece que los partidos pequeños están obligados a ser un frente único con el clamor popular, de manera que hay que tomar el poder. La falta de tino al manejar la crisis política por parte del gobierno central ha motivado que se lleguen a niveles de confrontación y desconfianza sin precedentes en el país, indicó el Observatorio Acción Ciudadana. Que aquí lo que se necesita es ahorita un operador político que sea rápido, que sea audaz, que sea inteligente, porque la crisis es tan grande que si no se le ven esas capacidades, yo creo que la misma crisis va a volver a instalarse y ahora ya con este nuevo vicepresidente, yo creo que ya un gobierno ya con serios problemas para terminar su periodo. Sectores políticos destacaron que lo importante es superar este desafío, mediante el liderazgo necesario que tiene que realizar el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre. Hoy necesitamos darle tranquilidad al pueblo de Guatemala, darle confianza al pueblo de Guatemala y sobre todo que él pueda comprometerse al tener bajo su responsabilidad el gabinete de gobierno, impulsar una política de transparencia para que estos últimos ocho meses que tiene el gobierno de la república le pueda dar confianza a los guatemaltecos. Para el próximo 16 de los corrientes se tiene una convocatoria para manifestar en frente a la Plaza de la Constitución, todo esto debido para exigirle transparencia en el manejo de los fondos públicos al gobierno de turno. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias.